Bueno, vamos despacio, pero Víctor es muy talentoso. Estoy segura de que va a quedar muy bien la canción. Me alegro mucho. Sabía que iban a conseguir algo muy especial. Gracias por tus consejos. Es como si Elena te hubiese dejado un paderno con las soluciones a nuestras dudas. Me encantan tus llamadas recordatorios. Ya me vas conociendo. Mañana nos vemos entonces, ¿no? Sí, en el parque. Perfecto. Hasta mañana. Chao. Mañana vuelvo a ver a Víctor para seguir con la canción. Ok. Te dejo descansar entonces. Que a las musas no les gustan los artistas con sueño. Permiso. Oye. La ropa. Gracias. ¿Y qué tal con Víctor? Muy bien. Yo creo que Elena estaría súper orgullosa de lo que vamos a hacer. Ay, qué bueno, filia. ¿Y con su primo qué pasó? Manuel. Sí, Manuel. Pero si no querés hablar del tema, no pasa nada. No, es que me pone triste pensar en él. ¿Qué pasó? ¿Filia se pelearon? No. Pero ya casi no nos habló. ¿Y sé que se acaban bien? Más que eso. Teníamos una conexión súper especial. Ah, mira. Este chico era algo más que un amigo. No pudo ser. Eso. Es complicado, May. Aunque me da bien hacer. Todo tiene solución. Si este chico es realmente importante para vos, tienen que encontrar una solución para los problemas. Ahora yo creo que voy a dejar todo como está. Ok.